Vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor, canten por Él con el corazón, Él es el Salvador. Él es nuestro Señor, vuelvan los ojos hacia el Señor y despierten su amor, canten por Él con el corazón, Él es el Salvador, Él es nuestro Señor. Señor, queremos iniciar este día sábado la Eucaristía teniendo especialmente presente las intenciones que ustedes nos han hecho llegar. Orar especialmente por la salud de Andrés Diamante, Juan García, Francisco Navarro, Raimundo Valverde, Patricio Hermasábal, César Huerta, Raúl Peñalillo, Eva Guzmán, Rosa Campos Leal, René Valverde, Eduardo Loyola, Maritza Seyel. Y encomendar también en esta Eucaristía el eterno descanso de Norma Poblete en su cuarto aniversario, de Ana Alday Tapia, fallecida ayer, y Luis Lara, que ha fallecido esta madrugada. Pongamos todas estas intenciones, junto con las que cada uno tiene en su corazón, y digamos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y que la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo resucitado, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Delante de ti, Señor, con un corazón humilde, reconociendo que muchas veces nos hemos apartado de tus caminos, invocamos, invocamos tu misericordia. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso, que das la vida eterna por medio del bautismo, te pedimos, que llamados a la inmortalidad, por tu perdón, nos atorgues la plenitud de tu gracia. Te lo pedimos, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Dispongámonos ahora, a escuchar la palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Pablo llegó a Belve, y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía convertida a la fe, y de padre pagano. Timoteo gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pablo quería llevarlo consigo, y por eso lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que habían allí, ya que todo el mundo sabía que su padre era pagano. Por las ciudades donde pasaban, transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que las observaran. Así las iglesias se consolidaban en la fe, y su número crecía día tras día. Como el Espíritu Santo les había impedido anunciar la palabra en la provincia de Asia, atravesaron Frigia y la región de Galacia. Cuando llegaron a los límites de Misia, trataron de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pasaron entonces por Misia y descendieron a Troade. Durante la noche, Pablo tuvo una visión. Vio a un macedonio de pie que le rogaba, ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Palabra de Dios Al Salmo 99 respondemos con la antífona Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclame al Señor con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y a Él pertenecemos, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Que bueno es el Señor, su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Aclame al Señor con alegría, Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepan que antes me ha odiado a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué de él, el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije, el servidor no es más grande que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a las de ustedes. Pero los tratarán así, a causa de mi nombre. Porque no conocen al que me envió. Hermanos, hermanas, es palabra del Señor. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Ciertamente que es muy fuerte lo que hoy día Jesús le advierte a sus discípulos y también a nosotros, que es muy duro. Y muy probablemente, a semejanza al maestro, el mundo nos odia. Es muy duro. Es muy duro este lenguaje. Es el sentimiento probablemente más negativo que puede albergar el corazón humano. Y la gran prueba sujeta a nuestro discernimiento, a nuestra libertad, la gran decisión que quisiéramos confirmar en este día sábado es si nosotros elegimos ser del mundo o no ser del mundo. Si elegimos, aunque nos cueste un alto precio, como a Cristo la entrega también de nosotros en una cruz, ser odiados por el mundo, ser calumniados, ser preseguidos, ser enjuiciados o hacernos amigos del mundo cediendo a esta tentación que en el lenguaje del Papa Francisco suele llamar mundaneda. Es muy tentador, es más cómodo, es el camino ancho, pero sabemos que lleva a la perdición y no a la salvación elegir esos criterios del mundo. Esas posturas mezquinas, esos intereses de corto aliento, esa mirada ambiciosa, competitiva, esa serie de situaciones que van corrompiendo el corazón humano en palabras de nuestro querido Cardenal Raúl Silva y el lenguaje más local en esta patria que van como pervirtiendo el alma de Chile, ese alma de justicia, de compasión ante el que sufre, de tolerancia y respeto al que piensa o cree distinto, ese espíritu de unidad más que de división, ese espíritu de acogida al forastero más que ver en él una amenaza, ese espíritu de fe, esa mirada creyente, eso que constituye el alma de un pueblo, de cada familia, de cada persona, es muy tentador dejarlo fuera. la mundanidad nos quiere llevar por una pendiente de egoísmo, de soledad, pero que aparentemente nos permite cosechar ciertos logros, ciertos éxitos, como dirá el libro del Coelet en el Antiguo Testamento, vanidad, nada más que vanidad, pura vanidad. junto a Jesús hoy día quisiéramos renovar esta conciencia, el que vivimos en el mundo, en el que estamos llamados también a no demonizar como mundano todo lo que hay en la sociedad, hemos de saber reconocer con esos ojos parecidos a los de Cristo, todo lo que en esta sociedad hay de bueno, hay de justo, hay de noble, todas las iniciativas que quieren construir una sociedad más fraterna, más justa, más inclusiva, más democrática, pero también con la luz del Espíritu Santo, aquella que vendrá sobre nosotros en plenitud, dentro de pocos días, en Pentecostés, tenemos que discernir aquellas cosas que en el mundo el Papa Francisco llama mundanidad, que no es solo superficialidad, son también otros criterios aún más hondos y más mezquinos que corrompen la sociedad y el alma de un pueblo y el corazón humano desde dentro, pidamos esa luz de sabiduría y de inteligencia espiritual para separar, eso es discernir lo que es de Dios, lo que es de su Evangelio, de lo que es del mundo, pero inmersos en el mundo, no se trata que los discípulos de Jesús por temor a contagiarnos de esa otra pandemia que el Papa llama mundanidad, nos separemos del mundo como si todo él estuviera contaminado y en pecado, hemos de vivir en el mundo sin ser del mundo, rescatando todo lo bueno que hay en nuestro entorno y aportando aquello que nos es propio y que brota del seguimiento de Jesús, de querer hacer de nuestra vida una configuración con Cristo Jesús, a él que nos ha puesto en este mundo para ser testigos de la fe, a él que nos ha puesto en el mundo y le pide al Padre no que nos saque del mundo pero que nos cuide del maligno y de sus acechanzas, a él sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a preparar la mesa de la Eucaristía. En tu altar Señor te ofrecemos hoy día el pan te ofrecemos el vino también pan y vino de amor con esta ofrenda Señor junto a ti queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil llegar bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros bebida de salvación acepta Señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu humilde que sea agradable a tu presencia Señor Dios nuestro oren hermanos y hermanos para que esta ofrenda que es mía y de ustedes sea agradable a Dios el Padre todopoderoso Señor Señor Dios recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no se pierda ninguno de los dones que de ti hemos recibido y alcancemos un día los bienes eternos por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte Padre siempre pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz él llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti Padre para salvarnos se hizo para nosotros sacerdote víctima y altar por eso con esta fusión del gozo Pascual el mundo entero está llamado a la alegría y también los ángeles y arcángeles que cantan un himno a tu gloria santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor santo eres en verdad Padre con razón te alaban todas tus criaturas fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo el Señor él mismo cuando iba a entregar su vida a la pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos has elegido para servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco con nuestro obispo celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se duvieron en la esperanza de la resurrección en especial hoy por Luis que ha fallecido hoy Norma en su cuarto aniversario y de Ana que falleció ayer y cuantos han muerto en tu amistad admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia también de todos nosotros y así como haría la Virgen la Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos hubieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos inserto en este mundo con los pies de la tierra pero con la mirada en el cielo digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceden la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la paz del Señor esté con ustedes aquí está Cristo que se hace pan partido para nosotros dígamosle juntos cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo darnos la paz este es el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo felices los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna en el cual el pecado se te hace con esa el pecado es el pecado que la paz del mundo o Amén. Amén. Óyeme y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. 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 con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado conseguida, San Luis Beltrán, ruega por nosotros.